Tendencias Tech con Berlín González Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Berlín González y te doy la bienvenida a nuestro canal de YouTube de Tendencias Tech. Y bien, en este blog, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que está pasando, obviamente, con la red social de Facebook. ¿Tú estarías dispuesto a pagar dinero para poder utilizar esta red social? Honestamente, esta fue la pregunta que se le hizo a Mark Zuckerberg en la audición que tuvo en la Corte Suprema, obviamente, en los Estados Unidos. Ahora, no hay que espantarnos porque, obviamente, todas las demás redes sociales, incluyendo YouTube, de alguna manera u otra están tratando de cobrar dinero por ver su contenido. No es algo que esté muy mal ni tampoco que esté muy bien, pero hay la posibilidad de que aquí, por ejemplo, en YouTube, está YouTube Red. Y YouTube Red te permite ver series y, obviamente, contenido especial que no puedes ver si no tienes acceso con una cuenta o con una membresía. De esta manera puede hacer también Facebook tener contenido más o mejor contenido para nosotros. Ahora, el problema aquí es qué tipo de contenido nos puede ofrecer Facebook por una monedación, por un pago, por una mensualidad, que aún no se ha dicho ni tampoco hay muchos detalles al respecto, pero supongamos que debes de pagar 5 dólares al mes. ¿Qué vamos a obtener por esos 5 dólares al mes? ¿Vamos a obtener más chismes? ¿Más drama? La verdad no se sabe. Ahora, lo importante aquí es saber si los usuarios están dispuestos a pagar esa cantidad de dinero al mes por obtener más información acerca de la red social. Honestamente, yo pienso que no es la solución y tampoco creo que esta no sea la oportunidad para Facebook en hacer más dinero. Ya vimos que Facebook está robando y vendiendo nuestra información a compañías terceras. Según ya cambiaron las privacidades, ya cambiaron la seguridad de la aplicación, ya cambiaron bastantes cosas en la aplicación de Facebook y también en su plataforma en línea o web. Pero, honestamente, los que siguen fallando y los que siguen sufriendo somos los usuarios finales. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que deberían de cobrar por tener otra versión de Facebook? Y lo mejor aún, ¿tú pagarías por utilizar esa versión? La verdad, yo no lo haría. Recuerda que también estamos disponibles en iTunes y en Spotify y tenemos nuestro podcast. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y obviamente aquí en YouTube. Ya estamos abriendo nuestro canal en Twitch para que estén ustedes al pendiente. ¿Listo? Nos vemos en el siguiente podcast y, o mejor dicho, en el siguiente blog. Y recuerden que esto ya va a empezar a funcionar paulatinamente. Ya voy a poner los videos los días que son. No los he podido traer porque hemos estado muy ocupados automatizando nuestra página de internet, modificando algunas cosas en el podcast y también en las redes sociales. Pero ya estamos de nuevo con ustedes. Así que les voy a traer los videos para que no hagan ningún problema. Y no se olviden de preguntar, o mejor dicho, de responder si ustedes pagarían por utilizar la red social de Facebook. ¿Tú pagarías por utilizarla? Yo no. Hasta luego. Tendencias Tech con Berlín González.